de la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando, un bar de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando, de la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando, un bar de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando, ay, 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 canta y no te ores, porque cantando se alegran, cielito lindo, y arriba México ya. Y ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a tu boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca, ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a tu boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no te ores, porque cantando se alegran, y relleno, con tu boca, no te ores. y qué bonito y lo que no se podía claro que se puede oiga de tu reja a la mía cielito lindo nomás hay un paso ahora que estamos solos de tu reja a la mía cielito lindo nomás hay un paso ahora que estamos solos cielito lindo dame un abrazo ay, ay, ay ay canta y no llores porque cantando se alegra más fuerte, más fuerte ay, 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 ay canta y no llores porque cantando se alegra cielito lindo y lo que no se podía ya si nos dejan nos vamos a querer toda la vida si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía cantale bonito chaparrita si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo si nos dejan si nos dejan haremos con las nubes y ahí juntitos los ojos cerquita de mí serán lo que soñamos si nos dejan si nos dejan te llevo de la mano corazón y ahí nos vamos si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo no se oye todos si nos dejan venga fuerte haremos con las nubes ese pelo y ahí juntitos los ojos cerquita de mí será lo que soñamos si nos dejan te llevo de la mano corazón y ahí nos vamos si nos dejan de todo lo de paz nos olvidamos échale, como dicen si nos dejan viva México sí señor muchísimas gracias gracias a México gracias a toda su gente hermosa gracias por tanto amor por enseñarnos tanto y por hacernos tan felices que orgullosos somos de México que viva México chau 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 chau